Hola, espero que te encuentres bien, hoy veremos, las 10 frases de amor más bonitas jamás escritas. Número 1. Un beso. Un truco encantado para dejar de hablar cuando las palabras se tornan superfluas. Ingrid Bergman, actriz sueca. Número 2. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado, y saber que nunca lo podrás tener. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Número 3. Vení a dormir conmigo, no haremos el amor, él nos hará. Julio Cortázar, escritor argentino. Número 4. En el amor hay siempre algo de locura, pero también hay siempre en la locura algo de razón. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. Número 5. Amame sin preguntas, que yo te amaré sin respuestas. Anónimo. Número 6. Aprendemos a amar, no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta, a una persona imperfecta. Ingrid Bergman, actriz sueca. Número 7. En un beso, sabrás todo lo que he callado. Pablo Neruda, poeta chileno. Número 8. El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Gustavo Adolfo Becker, poeta español. Número 9. El amor no tiene cura, pero es la única cura, para todos los males. Leonard Cohen, cantautor y poeta canadiense. Número 10. Pensando en mi felicidad, me acorde de ti. Anónimo. Muchas gracias amigos por ver el video hasta el final. Si te gustó el video, por favor suscríbete, es gratis. Deja tu comentario, aquí, debajo del video. Y déjame tu like, para ayudarme a seguir creciendo en YouTube. De nuevo gracias, y hasta la próxima.